¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsiclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando, ¿qué sucedió con Jodie una fría madrugada de 1995? Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Toppsiclopedia. Y sin más, hoy hablaremos de la misteriosa desaparición de Jodie Huysentuit. Jodie Sue Huysentuit nació el 5 de junio de 1968 en la pequeña ciudad de Lomperie, Minnesota. Sus padres eran Imogen y Maurice Huysentuit. Tenía dos hermanas, Jill, que era 5 años mayor, y Joan, 18 años mayor que ella. Desde pequeña, Jodie mostró ser una niña alegre, extrovertida, emprendedora y creativa. Era aplicada y se esforzaba mucho en lo que se proponía ya que esperaba mucho de sí misma. Jodie tenía probablemente la mejor personalidad. Es mi hermana menor, yo estoy muy orgullosa de ella. Era tan agradable y alegre, y todo el mundo dice eso de ella. Sabes, hay muchas caras bonitas ahí afuera, pero tener una personalidad como la de ella era algo único. Dijo Joan, hermana de Jodie, en una entrevista. Lamentablemente, cuando Jodie tenía 14 años de edad, su padre perdió una larga batalla contra el cáncer de colon y falleció. Este hecho le afectó mucho a Jodie. Ella se volvió tímida, no quería conversar con nadie, estaba muy reacia a compartir sus pensamientos. Con el tiempo, ella mejoró y se mostró con un crecimiento interno. En la escuela secundaria, Jodie realizó algunas actividades extracurriculares. Jugó baloncesto, voleibol y tocó el carinete. Ella se convirtió en comandante de la banda de música de su escuela. Jodie era una mujer muy talentosa, amable, inteligente y con el tiempo supo qué quería hacer de su vida, trabajar para televisión. En 1985, Jodie clasificó como una de las cinco mejores golfistas en el estado de Minnesota y luego dirigió el equipo de golf KCA de Long Perry High School para ganar los campeonatos estatales en su último año de secundaria. Después de la secundaria, Jodie pasó a estudiar en la Universidad de St. Claude y se graduó en 1990 con una especialización doble en transmisión de televisión y comunicaciones de voz. Después de breves temporadas como mesera de cócteles y asistente de vuelo, consiguió su primer trabajo como presentadora de noticias en febrero de 1991 en Kagan TV en Sedat Rapids, Lowa. Pero lamentablemente en abril de 1992, la estación decidió no renovar su contrato. Jodie estuvo muy decepcionada, pero rápidamente encontró otro trabajo en KSAX TV en Alexandria, Minnesota. En noviembre de 1993 se mudó a Mason City para un trabajo que le dio más visibilidad, presentando las transmisiones de la mañana y el mediodía para la afiliada local de CBS, Kimit TV. Según su jefe, Doug Mervach, Jodie tenía una personalidad y encanto que la convertía en una persona perfecta para el programa de la estación llamado Daybreak. Su personalidad alegre, su comportamiento amistoso y su buena apariencia rápidamente la convirtieron en una celebridad local. Jodie disfrutaba mucho cubriendo historias de interés humano, ya que de esta forma se sentía más cercana a la sociedad. Al momento de los hechos, ella prácticamente estaba viviendo su sueño, tenía un trabajo estable en televisión, tenía una vida social muy activa y semanas antes de los hechos se había comprado su propio auto. Tenía mucho entusiasmo, cada día era un regalo para ella, lo tomaba como algo para explorar. A veces, de vez en cuando, llamaba. Quiero decir, esta chica se levantaba a las 3 de la mañana y me decía, ¿qué haces después del trabajo? Yo decía, ir a casa y acostarme. Ella decía, oh Robin, hay mucho tiempo para dormir, la vida es para los vivos. Dijo Robin Wolfram, compañera de trabajo de Jodie en Kimit TV y una de sus mejores amigas. El 5 de junio de 1995, Jodie recibió una fiesta sorpresa por su cumpleaños número 27. Esta fiesta había sido organizada por un amigo cercano de ella, llamado John Van Sise. Al momento de los hechos, Jodie vivía en un complejo de departamentos llamados Kate Apartment. Antes de pasar al día de su desaparición, repasemos lo que ella hizo sus últimos días, ya que hay algunos detalles que serán importantes para más adelante. El sábado 24 de junio de 1995, Jodie se embarcó en un viaje de carretera con 3 de sus amigos, Tammy Baker, Unicruiser y John Van Sise, para un fin de semana de fiesta y esquí acuático en Corabidger Lake. Pasaron el día en el lago y se turnaron para esquiar detrás del bote de John, antes de ir de bar en bar, donde Jodie se encontró con algunos de sus antiguos compañeros de trabajo de Cagán TV. Esa noche se quedaron a dormir en el departamento del hijo universitario de John Van Sise. El día siguiente, el grupo planeaba de nuevo hacer esquí acuático, pero llovió y no pudieron hacerlo. Ellos decidieron empacar y regresar temprano a Mason City. En el camino de regreso, pasaron por la casa de un amigo, ya que la esposa de este chico había grabado la fiesta de cumpleaños sorpresa de Jodie y tenía una cinta de video. Pero él dijo que la cinta ya había sido enviada a Mason City. El 26 de junio de 1995, Jodie asistió al trabajo con normalidad. Ella presentó el programa de la mañana, pero se saltó el programa de la tarde, ya que asistió a un evento de golf de caridad con su jefe en el Mason City County Grove. Una vez llegó a su casa por la noche, Jodie llamó a una amiga para contarle lo que había realizado en el viaje de fin de semana, pero su amiga no se encontraba en casa y contestó su esposo. Él le dijo que si ella llegaba temprano, le devolvería la llamada a Jodie. Lamentablemente, su amiga no volvió a hablar con Jodie. Joan Bancise, el hombre de 49 años, amigo de Jodie que le realizó la fiesta sorpresa el 5 de junio y quien también le acompañó al viaje de esquí acuático, dijo que la visitó alrededor de las 9 de la noche ese día. Él había recogido la cinta de video del cumpleaños de Jodie y fue al departamento de ella para entregársela y que la vieran juntos. No se sabe con exactitud a qué hora él se fue del departamento, pero se cree que fue alrededor de las 10 a 11 de la noche. Según el testimonio de Bancise, la última vez que vio a Jodie, ella se despedía de él mientras él bajaba su auto, siendo la última persona que aparentemente vio a Jodie con vida. El martes 27 de junio de 1995, aproximadamente a las 4 de la mañana, la productora de Kim TV, Amy Kuntz, notó que Jodie aún no se había presentado a trabajar. Según Amy, Jodie de vez en cuando se quedaba dormida y ella la llamaba para despertarla, pero generalmente Jodie siempre estaba a tiempo para el programa matutino. Amy llamó a Jodie aproximadamente a las 4 y 10 de la mañana. Jodie contestó y le dijo a Amy que se había quedado dormida, que en 20 minutos estaría en la estación, siendo esta llamada la última vez que alguien escucharía a Jodie. Jodie nunca llegó a la estación de televisión. A las 5 de la mañana estaba claro que ella no vendría a trabajar. Amy volvió a llamar a las 5 y 30, justo cuando el sol comenzaba a salir, pero no obtuvo respuesta. Sabía que algo andaba mal a las 6 de la mañana. No llamé a la policía. Esperé porque pensé que se había vuelto a dormir. En el peor de los casos, tal vez se cayó y se golpeó la cabeza en la ducha y sinceramente estaba ocupada haciendo el trabajo de dos personas. Amy estaba irritada, ya que tenía que duplicar su carga de trabajo y ser ella misma el reemplazo de Jodie en el programa. Con todo esto del trabajo, ella no se preocupó por su amiga de inmediato. A las 7 y 13 de la mañana, a lo que terminó el programa, Amy notó que no había rastro ni señal de Jodie. Así que le dijo a un compañero de trabajo que llamara a la policía para que un oficial se pasara por el departamento de Jodie, viendo que todo estuviera bien. Cuando un oficial llegó al departamento de Jodie, notó de inmediato que algo andaba muy mal. El automazda Miata Rojo de Jodie se encontraba estacionado a 10 pasos del complejo de departamentos. En el lado del conductor, en la puerta, en la cerradura, se encontraba las llaves, doblada. Y el espejo del lado del conductor también se encontraba rosado, como si alguien lo hubiera empujado en un forcejeo. Sus tacones rojos, secador de pelo, laca para el cabello, maquillaje y pendientes estaban exparcidos por el suelo. Habían marcas de que algo había sido arrastrado por el pavimento, alejándose del auto. Y faltaban su bolso y maletín, donde guardaba cuadernos y disquets de computadora. Las entrevistas con los vecinos revelaron que varias personas escucharon gritos esa madrugada. El complejo de departamentos de Key Apartments quedaba al lado de un lugar de campamento. Así que muchas personas creyeron que los gritos venían de los ruidosos campistas. Rose Tobin, la gerente de Key Apartments, dijo haber escuchado un grito seguido de un motor de auto acelerando. Una pareja de casados dijo haber escuchado gritos de ayuda, pero ellos creyeron que estos venían del campamento, de alguien que necesitaba ayuda allí. Las autoridades lo tenían claro, esto había sido un secuestro. De inmediatamente comenzaron a investigar el departamento de Jodie y sus alrededores. Se estableció de 4 a 5 de la mañana la hora del secuestro. Lamentablemente, el día que Jodie fue secuestrada, lluvió. Y esto pudo afectar la evidencia y la escena del secuestro. Amy les dijo a las autoridades que ella creía que Jodie se encontraba sola cuando realizó la llamada telefónica, ya que no escuchó a nadie de fondo y Jodie no aludió o dijo algo sobre que estuviera con alguien. Si bien no hay pruebas contundentes de que alguien hubiera estado en el departamento esa madrugada, la policía encontró un detalle particular. En el baño de Jodie, la tapa del baño estaba levantada. Esto fue algo que llamó la atención, ya que Jodie era una mujer sola que no tenía novio. Aunque esto puede tener una explicación, ya que recordemos que la noche anterior el amigo de Jodie, John Bancise, la visitó. Tal vez él usó el baño y dejó la tapa levantada. Pero Jodie se levantó temprano para ir al trabajo. Y lo que uno hace normalmente es ir al baño, alistarse, lavarse la cara. Y es muy extraño que esta tapa se mantuviera levantada. Más tarde esa mañana, mientras los investigadores aún procesaban la escena, un John fenético apareció en el complejo de departamentos. Su comportamiento errático atajó rápidamente la atención tanto de la policía como de los medios de comunicación, ya que él se refirió a Jodie en tiempo pasado y presente, y soltó que él era la última persona que la vio con vida. Como dije antes, no pudo dar una hora exacta del momento en que se fue del departamento, pero se cree fue entre las 10 a las 11 de la noche. Este acto convirtió a John en una persona de interés en el caso, y John entregó la cinta de cumpleaños a la policía. Sin ninguna evidencia en contra de John, la investigación continuó. Existe cierta controversia sobre si se encontró sangre en el lugar de los hechos. El tendiente Van Der Weert y el investigador de policía Frank Stearns insisten en que no hubo absolutamente ninguna evidencia de sangre, pero el libro Dead Earth, Muerte al aire, escrito por Beth Bernard sobre la desaparición de Jodie, cita a varios testigos que dicen que vieron sangre e incluso rastros de tejido humano a lo largo del espejo del lado del conductor, junto con una huella de una mano ensangrentada en la lona del coche. Las autoridades sí recuperaron una huella parcial del auto, pero esta evidencia también ha estado llena de controversia, ya que no se ha podido identificar al dueño, y con el pasar de los años se han corrido los rumores de que esta huella se encuentra en una mala calidad forense. En 1998, el teniente Ron Van Der Weert aseguró en una entrevista que la huella podría ser hasta de la misma Jodie. Si este teniente creía esto, ¿por qué no examinó y comparó la huella con Jodie? De esta forma podrían salir de dudas. ¿Por qué no lo han hecho? Regresando a la investigación, el Departamento de Policía realizó una extensa búsqueda y reconociendo que no tenían los recursos para manejar el caso, el jefe de policía llamó al FBI y a la División de Investigaciones Criminales de Lowa. El 28 de junio comenzaron a recorrer un radio de 30 millas alrededor del Key Apartments usando perros, botes y helicópteros, mientras los bomberos llegaban el río Winnebago en busca de un cuerpo. Randy Linderman, un hombre que vivía cerca de los departamentos de Jodie, se acercó a las autoridades y les dijo que el día de la desaparición él había salido temprano de su casa para recoger a un compañero de trabajo. Entre las 3 y 50 a las 4 y 30 de la mañana, él dijo haber visto a una camioneta Ford Ecoline blanca estacionada en los departamentos de Jodie. Esto le llamó mucho la atención al hombre porque las luces de la camioneta eran muy fuertes, pero él no le dio importancia a este hecho hasta que escuchó las noticias. Otros vecinos del lugar afirmaron haber visto una camioneta blanca merodeando la noche del 26 de junio por el lugar. Las autoridades investigaron a los vecinos y a todos los que vivían en Key Apartments y nadie tenía una camioneta blanca. En la ciudad de Mason City había más de 300 personas que tenían una camioneta blanca que se ajustaba a la Ford Ecoline. A pesar de todos los esfuerzos que hicieron la policía por encontrar esta camioneta, no pudieron localizarla. Los compañeros de trabajo de Jodie usaron un lazo blanco en sus uniformes por un tiempo en conmemoración a Jodie. A lo largo de los años la investigación se estancó sin nueva evidencia o algún sospechoso. La familia de Jodie también contrató a algunos investigadores privados, pero ellos tampoco pudieron encontrar algo nuevo de la investigación. Lo que sí se pudo establecer son personas de interés. Ahora pasemos a las teorías de qué le pudo haber sucedido a Jodie. La primera teoría apunta al amigo de Jodie, John Bancise. Como sabemos, fue la última persona que la vio con vida y tuvo una actitud rara frente a las autoridades el día que Jodie desapareció. Al parecer, él tenía sentimientos románticos hacia Jodie, pero ella lo había rechazado. John fue llamado a declarar y se le realizó una prueba de polígrafo. John pasó la prueba de polígrafo y luego de un tiempo se mudó a Arizona. Hay que recalcar que John conocía el horario de Jodie y siempre se ha negado a dar entrevistas o decir algo sobre el caso cuando reporteros o investigadores se han acercado a él. En el 2004, la policía revisó el sótano de una casa anteriormente ocupada por John, pero no encontraron nada. En marzo del 2017, se ejecutó una orden de registro contra John Bancise en busca de datos de GPS para sus dos vehículos. No se sabe qué resultados se obtuvieron de esta orden, ya que actualmente la investigación sigue en curso. Una segunda teoría apunta a un fan obsesionado. En una ocasión, mientras Jodie había salido a correr con un amigo en octubre de 1994, vieron a una camioneta oscura con vídeos polarizados que lo seguía. Jodie aseguró haber visto esta camioneta en otras ocasiones que la seguía al trabajo. Ella, muy asustada, le llamó a su madre y le contó la situación y se derrumbó por teléfono. Jodie se acercó a la policía para pedir ayuda, consejos de qué podía hacer en estos casos y comenzó a tomar clases de defensa personal. Unos días antes de su desaparición, Jodie le envió una carta a una amiga llamada Kelly Tucson. En esta, ella le decía que se sentía acosada y temía por su seguridad. No recibía cartas o llamadas amenazantes, pero Jodie aseguraba en esta carta que podía sentir como alguien la observaba. Irónicamente, Kelly recibió la carta el 27 de junio de 1995. La pista de la camioneta negra con los vídeos polarizados era muy vaga, así que las autoridades no pudo seguir esta pista. Otra teoría apunta a dos personas sospechosas vistas cerca del departamento de Jodie. La semana en la que Jodie desapareció, la mujer que vivía en el departamento de al lado de Jodie, dijo que en una ocasión ella había salido a trabajar, no recuerdo con exactitud qué día, pero alrededor de las 5 y 30 de la mañana, notó que había olvidado algo, así que ella regresó a su departamento, pero vio a dos hombres, un hombre blanco y un hombre negro, merodeando en una camioneta blanca. Ella temió por su seguridad y no se bajó del auto. Decidió darse la vuelta e ir a su trabajo sin lo que había olvidado. Una corredora cuya ruta de las 4 y 30 de la mañana la llevaba por los departamentos de Jodie, se acercó a los detectives para contarles algunas experiencias extrañas que tuvo en el tiempo previo al secuestro de Jodie. En la mañana del 26 de junio, la corredora se acercaba a Key Apartments, cuando vio a un hombre blanco y a un hombre negro de pie afuera de los departamentos. De repente, ambos dejaron de hablar y se dieron vuelta para verla. El hombre negro se subió a una bicicleta y la siguió. La chica corrió hasta perderlo. Ella cree que pudo haber visto un negocio de droga ilegal y que por eso intentaban asustarla. El 27 de junio, la corredora casi fue atropellada por un automóvil que salió disparado del estacionamiento con los faros apagados alrededor de las 4 y 35 de la mañana. Ella describió al vehículo como un sedán mediano bien mantenido, de color azul oscuro o carmesí. Ella no vio una camioneta blanca. Nunca se pudo identificar al hombre blanco y al hombre negro y con el tiempo esta pista dejó de ser investigada. Otra teoría apunta a un violador llamado Tony Jackson. Al momento de los hechos, este hombre tenía 21 años y vivía a dos cuadras de la estación de televisión. En 1998, el compañero de celda de Tony dijo que este hombre le había confesado que asesinó a Jodie y que la había enterrado en algún lugar en una granja en Tiffin. Las autoridades fueron a investigar este lugar, pero no encontraron algún rastro de Jodie. En el 2015, un testigo se acercó a la policía y les dijo que él había visto como Jodie conoció a Tony unos días antes de su desaparición. Ellos se habían conocido en un bar y habían pasado la noche charlando. Tony actualmente es una persona de interés en el caso, pero no se ha encontrado evidencia que lo ligue y él mantiene su inocencia. Tony actualmente está cumpliendo cadena perpetua en prisión. Fue encarcelado el 4 de junio de 1998 por delitos de violación. A lo largo de los años, más nombres de sospechosos han salido a la luz, como Thomas Korsgaden, un delincuente sexual con problemas mentales. Este hombre vivía en la ciudad de Jodie al momento de los hechos y tenía una camioneta blanca donde realizaba sus fechorías, pero la policía lo descartó después de varias investigaciones. Otra línea de investigación que encontré, según varias fuentes, habla del viaje que Jodie realizó días antes de su desaparición para realizar esquí acuático. En este viaje, ella y su amiga habían sido invitadas por dos hombres a un barco a pasar la tarde. Se dice que se tiene una cinta de Jodie donde ella está cantando y alegre en este barco. Estos dos hombres están siendo investigados, en especialmente uno de ellos. Los nombres no han salido a la luz, porque esta parte de la investigación sigue abierta. Jodie fue legalmente declarada muerta el 14 de mayo del 2001. En el 2003, los periodistas Gary Peterson y Josh Benson iniciaron el sitio web findjodie.com, dedicado a investigar y mantener su caso a la vista del público. En junio de 2008, el reportero Bob Link de Mason City Club Gazette recibió un paquete anónimo con matasellos del 4 de junio de Waterloo, Lowa, que contenía una copia de 84 páginas del diario personal de Jodie. Después de investigar, se supo que fue enviado por la esposa del ex jefe de policía de Mason City, David Ellison. Ella declaró que su esposo había llevado el diario a su casa en el 2006, y que cuando ellos se estaban mudando en el 2008, ella lo había encontrado, pero se desconoce por qué lo envió a las autoridades. Este acto molestó mucho a la familia de Jodie, ya que lo que estaba escrito en este diario solo había sido leído por las autoridades y se encontraba oculto de la visión pública. Después de esto, varias páginas del diario, por no decir todo, se pueden encontrar por internet, y a la familia le ha parecido de muy mal gusto que todos los pensamientos de Jodie estén esparcidos. Por otro lado, este caso tuvo mucha notoriedad en los medios, y una reportera propuso crear el día de Jodie Hoyssen-Tuit para conmemorar su desaparición, pero la familia no estuvo de acuerdo. Joan, la hermana de Jodie, dijo que existen muchas personas desaparecidas que no tienen un día para ellas, y que Jodie no debería ser tratada diferentemente. Joan dijo que su hermana era una persona amable y justa, y que no estaría de acuerdo con esto. El caso de Jodie provocó una de las investigaciones más grandes en la historia de Lowa, con su caso siendo presentado en varios programas de televisión, incluidos Americans Most Wanted, Misterios Sin Resolver y demás. Lamentablemente, su madre, Imogen Hoyssen-Tuit, murió el martes 9 de diciembre del 2014, a la edad de 91 años, sin descubrir qué le sucedió a su hija. Una entrada del diario de Jodie de enero de 1994 ha sido recordada por varios investigadores con nostalgia. Vivir con pasión todos los días, ser apasionada en la vida, vivir de la forma en la que quiero vivir, siendo generosa y amable. Y eso fue toda la misteriosa desaparición de Jodie Hoyssen-Tuit. Como dije antes, este caso se mantiene abierto, y oficialmente se está investigando a los dos hombres que invitaron a Jodie a pasar la tarde en el barco, en especial a uno de ellos. Tendremos que esperar a que haya más información de esta línea de investigación. Año tras año, la familia y los amigos de Jodie siguen conmemorando su recuerdo. Joan, la hermana de Jodie, en una entrevista que dio a mediados del 2020 este año, ella les dijo a las autoridades que aún no pierde la esperanza de que el caso se resuelva, que su hermana merece justicia, y que Jodie debe ser llevada de regreso a casa. Este caso me ha impactado mucho, debe ser muy difícil para la familia de Jodie saber qué le sucedió, pero no saber quién lo hizo. Este caso nos pone al tanto de todos los riesgos de estar detrás de una pantalla. Jodie era una chica alegre, con una personalidad muy amigable, y de vez en cuando en sus programas ella soltaba cosas de su vida personal, como dónde iba a tomar un trago o qué iba a hacer el fin de semana, y tal vez un fan obsesionado la secuestró. También hay la posibilidad de que haya sido un ataque al azar, aunque esta teoría a mí no me convence tanto ya que fue en plena oscuridad, personalmente yo creo que fue alguien que la estaba siguiendo. Díganme ustedes, ¿qué creen que sucedió? ¿Habían escuchado este caso? ¿Qué teoría apoyan? ¿Qué piensan sobre los riesgos de ser una figura pública? Déjenme sus comentarios aquí abajo, como siempre yo los estaré leyendo. Muchas gracias por ver mis videos, en serio, muchas gracias, como siempre quiero agradecer a todas las personas de Latinoamérica y de España que ven mis videos. Leer sus comentarios y debatir teorías con ustedes me hace muy feliz y me motiva a seguir cada semana. Pueden seguirme en mis redes sociales, aún estoy aprendiendo a usar Twitter, pero la que uso mucho es Instagram, ahí siempre estoy pendiente de sus comentarios y de los casos que me recomiendan para Toppsicopedia. Si les gusta mi contenido, no olviden comentar, darle like, suscribirse y compartir con todos sus amigos, eso me ayudaría mucho. Pueden suscribirse en este momento aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Toppsicopedia. Bye. Bye, bye, bye. Bye.